hoy donde estaremos hablando de las propiedades expectorantes del tomillo vamos a hablar y quiero compartir con ustedes antes de hablar de las propiedades de este producto es precisamente qué es la mucosidad cuando hablamos de la mucosidad no es más que una serie de capas protectoras ok en ciertas partes de nuestro cuerpo que quiere decir que cuando estamos también en condiciones sana de salud esa mucosidad va a estar presente y esa mucosidad sobre todo a nivel de lo que son nuestras vías respiratorias evita que esa área se seque o se reseque ayudando también a defenderla contra los invasores de virus o de bacterias entonces cuando esa mucosidad que es de forma natural comienza digamos a este aumentar de una manera desmedida a decir descontrolada entonces ya comienza a crearse un problema porque ya esa mucosidad no es saludable entonces en cuanto a la mucosidad en nuestras vías respiratorias como podemos ver en la imagen vamos a ver que justamente no esos canales esos conductos cuando hay una mucosidad normal ellas se van a mantener hidratadas verdad y van a cumplir esa función de protección contra virus y bacterias pero qué sucede cuando esa mucosidad aumenta porque aumenta aumenta también de una manera de defensa de nuestro organismo cuando hay la presencia de bacterias o de virus entonces hay ya un factor que este genera o es una señal de que no es algo saludable para nuestro organismo entonces nuestro cuerpo de manera de protección comienza a segregar más mucosidad de lo normal y entonces esa mucosidad es lo que va a convertirse o va a ser provocada por muchas razones pero esa mucosidad inclusive va a tender a tener diferentes coloraciones hay una mucosidad que puede ser transparente y no pasa nada pero cuando ella comienza a tornarse de color marrón de color verdoso ahí se tiene que preocuparnos porque quiere decir que la carga bacteriana y microbiana que hay allí ese proceso infeccioso es bastante agudo por lo tanto requiere este una atención y en algunos casos hasta el consumo de antibiótico cuando ya esa mucosidad tiene una coloración verdosa marrón vamos a ver entonces qué que las causas del exceso de la mucosidad pues van a variar y entonces entre ellas podemos decir por ejemplo que infecciones como el resfriado común una gripe unas alergias verdad las irritación de la nariz de la garganta a nivel de nuestros pulmones y también algunos problemas digestivos como por ejemplo la gastro en sofá gico esa esa ese flujo gastro en sofá gico también puede provocar que se genere mucosidades en exceso y también algunos malos hábitos como es el de los fumadores de cigarrillo o de tabaco pero también vamos a tener que aquellas personas que puedan padecer de alguna enfermedad como por ejemplo enfermedades pulmonares como la neumonía o personas que pueden tener cáncer de pulmón fibrosis quistes o enfermedades pulmonares cuando entonces a provocar ese exceso de mucosidad también entonces cualquiera que sea la causa el exceso de mucosidad va acompañado entonces de un abundante flema una tos continua un esgarro y todo eso entonces qué sucede que es necesario ir eliminando o disminuyendo hasta llevarlo a condiciones normales es aquí donde la planta del tomillo es una planta medicinal que proviene específicamente de por allá de europa de los países mediterráneos que es conocido y reconocido por sus propiedades y beneficios para nuestro organismo desde el punto de vista del cuidado de las vías respiratorias y también se utiliza en muchos y muchas otras cosas pero específicamente hoy que estamos hablando de las propiedades espectrales de la planta del tomillo es que estamos dirigiéndonos a la parte respiratoria por ejemplo que estas personas que sufren de este tipo de mucosidad o exceso de mucosidad producto de alguna de las afecciones que le dije anteriormente es necesario eliminarla y cómo se elimina al eliminar para eliminarla se utilizan este compuestos que se le conoce como espectorante es decir espectorar es decir ayudar a salir para poderlo espectorar para poderlo escupir para poderlo esgarrar para poderlo sacar por eso por eso se llama espectorar es como decir sacar de nuestro cuerpo es por eso que en este caso particular la planta del tomillo es conocida por esas propiedades de eliminar de sacar esa flema esa mucosidad en exceso de nuestras vías respiratorias es por eso que cleudín ha creado entre su línea de bioterapia nuestro tomillo cream un producto que es una crema que va a combinar una serie de ingredientes y además de eso específicamente las propiedades y la concentración del aceite que proviene de la planta del tomillo y que esas propiedades de esta planta y que las tiene nuestro producto al ser un producto 100% tomillo vamos a encontrar que tiene muchísimos beneficios vamos veamos algunos de ellos por ejemplo tenemos en el caso de el tomillo fíjense ustedes que además de tener la propiedad de la planta también tiene este actúa ayudando a nuestro sistema inmunológico y eso porque porque la planta del tomillo también contiene vitamina c y también contiene vitamina a entonces al tener esta combinación de vitaminas van a ser del tomillo un producto que va a ayudar también a nuestro sistema inmunológico que en este en ese momento en el que hay ese exceso de mucosidad donde hay ese exceso de flema entonces va a ayudar también porque cuando hay un aumento de mucosidad eso está asociado con un proceso infeccioso y ese proceso infeccioso está asociado a altas cargas bacterianas puede ser bacteriana o viral al ser bacteriana o viral que va a suceder en la en nosotros en la persona que nuestro sistema inmune necesita estar bien fortalecido con vitaminas y minerales para contrarrestar todo ese virus y para mantener las defensas de nuestro cuerpo es así entonces que esta planta del tomillo tiene esas maravillosas bondades y vamos a ver algunas de ellas por ejemplo en el caso de las vías respiratorias el aceite del tomillo va a actuar como un antiséptico y como ese espector antes de que va a recoger esa mucosidad y va a ayudar a sacarla por eso se dice que es espector antes y es muy político es decir no sólo lo va a sacar si no lo va a disolver porque esa mucosidad cuando ese exceso veíamos la imagen allá arriba que la vía está como taponada de esa mucosidad entonces necesitan es un mucolítico para que para disolverlo y sacarlo es aquí entonces donde la planta del tomillo no sólo tiene propiedades antisépticas para luchar contra la bacteria del virus también tiene una propiedad espectorante para ayudar a sacarla y también tiene la propiedad mucolítica que es para disolver esa mucosidad y podamos espectorarla con mayor este facilidad entonces por eso que en esas crisis de tos de resfriados de gripes de catarro entonces él es el nuestro espectorante natural como es nuestro tomillo cream nos va a ayudar muchísimo en este proceso vamos a ver entonces que él la planta del tomillo también tiene la propiedad es decir o tiene de hacer un efecto bronco dilatador qué quiere decir que esto de lo que los bronquios fíjense ustedes que en condiciones normales verdad deberían estar así esos conductos respiratorios qué sucede cuando hay mucosidad cuando hay una infección producto de una gripe producto de este de cualquier afección respiratoria fíjense ustedes que el orificio se tiende a inflamar y a cerrarse y por eso es que vienen los problemas de asma cuando esto se cierra demasiado la persona tiene dificultades para respirar y es aquí donde tienen que ponerle oxígeno o tienen que ponerle bronco dilatadores para que para dilatar esos bronquios y pueda la persona respirar mejor en este caso particular la planta del tomillo tiene ese efecto bronco dilatador que va a ayudar entonces a abrir los pulmones y a la vez es un anti sustitutivo que quiere decir es sido es esto y que es antiespasmódico es decir que relaja y que también alivia y la irritación de las vías aérea entonces nuestra planta del tomillo ofrece una gran cantidad de beneficios a favor del cuidado de nuestras vías respiratoria y es por eso que nuestro tomillo crin además de poseer esa propiedad mucolítica esa propiedad espectorante también tiene esa propiedad bronco dilatadora que va a ayudar entonces a abrir los pulmones para que podamos respirar mejor así mismo entonces cuando esa el tomillo está ejerciendo ese efecto dilatador ese efecto mucolítico entonces también va a ayudar a que lo expulsemos es decir lo va a remover y lo va a expulsar entonces cuando esa mucosidad está esa flema ese catarro toma esa tonosidad esa ese color verdoso tenemos que realmente preocuparnos y ocuparnos porque eso es la señal de que hay un proceso de infección bastante comprometedor por lo tanto es necesario eliminarlo y como les dije en algunos casos cuando esto ya es demasiado avanzado es necesario recurrir al consumo de antibióticos vamos entonces a ver que el tomillo lo vamos este lo podemos utilizar tanto en adultos como en niños tanto de los niños como los adultos y los adultos y las personas de la tercera edad también lo podemos eliminar ok entonces pero en nuestra línea de cuidado de las vías respiratorias nuestro tomillo cream podemos combinar con las bondades de otros maravillosos productos como por ejemplo lo que es el Refreshing Splash sabemos que nuestro Refreshing está 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 también enriquecido con las propiedades del eucalipto para el cuidado de las vías respiratorias respiratorias entonces las propiedades del eucalipto que presenten el Refreshing y las propiedades espectorantes y mucolítica que tiene el tomillo entonces van a ser una combinación extraordinaria para liberar esas vías respiratorias para disolver esa muscosidad de manera sencilla y poderla expulsar es decir va a aliviar toda la congestión vamos a ver también que nuestro tomillo ok además no solamente lo vamos a utilizar cuando aparezcan las infecciones yo también lo puedo utilizar de manera preventiva ok yo también lo puedo por ejemplo si hace una noche fría por ejemplo hoy ha pasado todo el día lloviendo entonces en ese caso yo no me he mojado con la lluvia pero si me puedo colocar un poco del tomillo porque estos cambios bruscos de temperatura y cambios climáticos van a generar también afecciones respiratorias entonces yo sin necesidad de tener un problema respiratorio que hago de manera preventiva me coloco lo que es el tomillo me coloco este de manera preventiva entonces cuando hay cambios de temperatura este si no es lluvia es porque hace mucho frío o porque durante la noche utilizamos mucho el aire acondicionado también el aire acondicionado reseca las vías respiratorias utilicemos nuestro tomillo para también mantenerlas hidratadas y prevenir infecciones posteriores y por otra parte si se trata de que ya tenemos el proceso infeccioso también sus propiedades antibactericidas van entonces a prevenir que contagiemos también a otra persona vamos entonces también a ver que este el la crema del tomillo también actúa como un analgésico y eso precisamente que en el caso de problemas de las vías respiratorias como la laringitis o lo que es el dolor de cabeza o dolor de garganta producto de esa congestión respiratoria entonces también el tomillo nos va a ayudar en esos casos y el dolor de garganta también lo puedo colocar en la garganta si es de cabeza también lo voy a poner en la cabeza por no es porque él sino porque el dolor de cabeza el dolor de garganta se está generando por un proceso de infección respiratoria entonces aquí el tomillo me va a ayudar por aliviar estos dos mal síntomas que son producto de la afección respiratoria también entonces lo podemos entonces siguiendo en combinación de que todos estos todo lo que tenga que ver con toda esta zona nuestros nuestros sentidos la garganta entonces lo que tenga que ver con amigdala este la garganta entonces la tos la amigdalitis la ronquera la sinusitis este fiebre bronquita y otras enfermedades todos estos productos de procesos infecciosos y a veces me dicen irama sabes que le puse a mi hijo este él tenía fiebre y le puse el tomillo le bajo la fiebre claro porque porque ese pero esa fiebre fue un proceso infeccioso este o viral entonces el tomillo al tener todas esas propiedades de todos esos componentes este químicos van a ayudar precisamente que a bajar la fiebre también entonces porque porque todo lo que esté relacionado aquí digamos que obviamente dicho en todo lo que es el sistema respiratorio porque cuando hay malestar de sinusitis duele la cabeza cuando hay malestar de sinusitis duele la garganta entonces todo esto no es por separado todo es producto de un mismo proceso infeccioso en nuestras vías respiratorias entonces es allí donde el tomillo también va a actuar de manera general en todo el proceso de mi el cuidado de las vías respiratorias aunque entonces por el uso de esta crema no sólo va a aliviar lo que entonces la congestión la tos la bronquita y los ronquidos la tos del fumador la amigdalitis el catarro las gripes los ronquidos refriados sino que no también nos va a proteger de ello al prevenir contagios gracias a sus propiedades bactericidas y al calor que genera en el pecho garganta y espalda porque aumenta la temperatura para prevenir que se vaya desarrollando aún más el proceso de infección respiratoria también entonces una de las cosas que ayuda muchísimo también el tomillo es cuando hay este problemas a nivel de nuestras vías respiratorias una de las cosas que sucede es que no este no descansamos bien el no descansar bien el no poder vivir porque a veces no podemos respirar inclusive pasa o a mí me pasa que cuando tengo afecciones no me puedo ni siquiera acostar tengo que dormir semi sentada para poder respirar mejor entonces eso de alguna manera nos estresa nos agota físicamente entonces el tomillo también su aceite esencial nos va a ayudar a relajar ese estrés ese cansancio para promover el bienestar calmar y ayudar a todo nuestro cuerpo para que se sienta relajado y cálido como lo vamos a utilizar las formas recomendables de utilizar los ojos de en la garganta en el pecho lo vamos a colocar en toda la espalda porque en la espalda donde están nuestros pulmones verdad para que lleguen allá en la espalda en la garganta la voy a colocar en la frente que son donde están los senos paranasales toda esta zona todo lo que podamos allí y también lo vamos a colocar en la planta de los pies porque en la planta de los pies recuerden cuando veíamos las clases de reflexología toda y cada una de nuestra planta del pie tiene zonas que conectan con todo nuestro cuerpo entonces hay una zona específica que están relacionados con nuestro sistema inmunológico con nuestro sistema respiratorio entonces colocar el tomillo en la planta del pie con suave masaje también va a ayudar a aliviar las vías respiratorias entonces vamos a colocarlo con la en las tres zonas en el pecho en la garganta en la en los senos paranasales en la frente en la espalda y en la planta de los pies también vamos entonces en el caso de los niños se puede utilizar también podemos también consultarle al pediatra si quiere este porque a veces la el tomillo pues es fuerte es una planta bastante concentrada y en el caso nuestro nuestro producto es 100% concentrado entonces ahí tenemos que ponerle una pequeña cantidad en la planta de los pies ok para descartar reacciones alérgicas y todo eso y si actúa bien y vemos que mejora podemos entonces colocarle en la espaldita ok o podemos después colocarle en el pechito pero siempre es bueno hacerle una probita porque su piel es más delicada es más sensible en el caso la en otra oportunidad también les comentaba que en el caso de personas que ustedes conozcan que sean pacientes oncológico es importante que ustedes le hagan una prueba primero para saber si tolera a veces crean reacciones a veces no y no es porque el producto le va a ser una reacción sino que tiene una condición de salud específica por lo cual tiene que este hacerse esas pequeñas pruebas ok entonces de esta manera va el trío digamos perfecto que tenemos en leudín para nuestros productos es para nuestro tratamiento es precisamente esta maravillosa combinación el trío perfecto verdad que es nuestro aceite de tomillo con nuestro refresco y de paso con nuestro herbal 35 entonces vamos a combatir los virus sabemos que los aceites esenciales que contiene el herbal 35 tiene propiedades antibactericidas es espectorante va a despejar las vías respiratorias va a aliviar la tos este también si es sinusitis rinitis va a ayudar muchísimo a las alergias respiratorias y sobre todo cuando se está en estos procesos de infección respiratoria es mucho medicamento que hay que consumir que si el antialérgico que si el espectorante que si el otro entonces usando productos naturales podemos resumir reducir el consumo de esta cantidad de medicamentos tradicionales ahora este también podemos combinarlo con nuestro 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 aceite esencial de melisa y también con el titriol aquí es donde yo hago esta combinación y en algún momento creo que se las recomendé la combinación perfecta yo voy a tomar mi refreshing splash y a mi refreshing le voy a colocar 10 gotitas de herbal 10 gotitas de melisa y 10 gotitas del titriol y voy a agarrar del tomillo y voy a apretar y le voy a apretar como un chorrito por decirlo así no nos preocupemos porque la crema es acuosa y se va a disolver en el refreshing y entonces ahí tengo yo lo llamo la bombita respiratoria lo coloco en mi almohada en las cortinas o sea porque en estos casos donde este si tenemos una persona con gripe ya con la afección respiratoria presente esto va a ayudar muchísimo inclusive esta mezcla yo lo puedo colocar este en un litro de agua coloco un chorrito de esta mezcla del refreshing con el tomillo el héroe todo coloco un chorrito en un litro de agua lo puedo poner a hervir y también puedo tomar vapores entonces las vaporizaciones también me van a ayudar muchísimo a despejar mis vías respiratorias y en este caso particular o en el del refreshing que ya lo voy a tener mezclado lo que hago es colocar un chorrito de en un litro de agua de este refreshing preparado y tomo estos vapores las recomendaciones ante las vaporizaciones es que lo hagamos en en las noches o en ese caso tomar la precaución de que cuando hagamos las vaporizaciones no salgamos y hagamos un cambio brusco de temperatura hay algunas zonas que pueden ser fría este por ejemplo en bogotá es frío y si te haces una vaporización y luego sales a entonces vas a ocasionar un choque digamos térmico y eso te puede complicar la afección respiratoria que pueda estar teniendo en ese momento por eso es muy importante que si yo me voy a hacer las vaporizaciones que me las haga preferiblemente en la noche justo antes de ir a dormir y en el día la puedo hacer pero cuidarme de los cambios bruscos de temperatura